¡Suscríbete! ¡Denidio para medio match en todo el mundo! ¡El Campeonato Nacional del Chiste de travestis! 26 años de maquinista sabio. El segundo participante, 30 años, de Martín Coronado. 30 años pateando la calle, perdón. Y la tercera participante. 27 años. Madre y padre de dos hijos de Wilde. Yolanda de Wilde. Y la participante número 4 es de Aldo Bonzi. Sheila se llama. Perfecto, muy bien.